Llevamos unos 13 kilómetros desde que salimos de Barça y la verdad es que esta primera parte muy bien para salir de la ciudad porque es por un ciclo de carrer, así que súper bien. Porque es verdad que hoy es por una carretera bastante grande, entonces bueno, todo lo que haya con vía ciclista, perfecto. Y nada, bueno, comentar que yo no sé si lo hemos contado lo que es OneSower, que a lo mejor algunos de vosotros no sabéis lo que es. Bueno, pues os lo cuento ahora que estoy aquí pedaleando tranquilamente. Bueno, pues OneSower es una plataforma a nivel mundial que conecta a cicloviajeros y funciona a través de puntuaciones y de comentarios y es para una plataforma colaborativa donde tú ofreces un sitio donde dormir y una ducha caliente principalmente. En algunas casas pues también poder lavar la ropa y descansar un poco de la vida de acampada libre por el país que estés viajando. Y nada, lo suyo es que tú alojes y cuando tú viajes pues también poder alojarte. Y la verdad es que nosotros la hemos usado ya varias veces, tanto hemos alojado nosotros como nos hemos alojado aquí en Finlandia y en España. Y funciona bastante bien, la verdad. La gente, pues no sé, por ejemplo, nosotros ayer pues hicimos una tortilla de patatas, estuvimos cenando allí con OneSower de Baasa y la verdad es que súper bien. Pues también es como Copsurfing. Lo bueno que a nosotros nos parece que solamente hay gente que viaja en bici y es como un hilo conductor pues para las conversaciones y tal pues ya sabes que con esa persona tienes algo en común. Entonces, la verdad es que las experiencias que te cuenta la gente y lo que tú le puedas contar pues está muy guay. Es un intercambio cultural muy chulo. Y nada, es una página web y simplemente registrarse y empezar a pedalear y a conocer gente cicloviajera. ¡Gracias! ¡Gracias! Un pequeño museo de rocas y un sitio perfecto para parar a comer con mesitas y todo. La comida que nos estamos preparando hoy, patatas cocidas con atún y un poco de Couscous, pimentón y sal, pinta, rica, rica. Hemos dejado la cartela principal y ya estamos de camino a Nicarlevi. De hecho hay aparte de los carteles y el último que hemos visto hace unos kilómetros ponía que estaba a 17 kilómetros. Así que hoy el día está hecho. Ya vamos, no son ni las 4 de la tarde. Hemos comido y queda llegada al destino, nada más. Voy a visitar de Nicarlevi, que en teoría tiene unas fiestas ahora tipo festivales y tal. Así que con el tiempo con el que vamos a llegar nos va a dar tiempo a disfrutarlo tranquilamente por aquí hasta que podamos entrar a nuestro alojamiento de hoy y descansar para la ruta de mañana. Luego ya os contamos a ver qué tenemos mañana y a ver qué hay en Nicarlevi. ¡Empezamos la etapa 12! La etapa 12, que hoy nos toca ver un museo, el Museo Ártico de Nanoc y Coca-Cola. Que bueno, luego os contaremos, pero es la ciudad de los águipas. Y hoy hemos estado, bueno, ahora lo estaréis viendo, hemos estado viendo con nuestros Once Hours alrededor de Nicarlevi, que la verdad es que tiene unas carreteritas... Sí, sí, súper bien. Nos ha traído hasta un ruche. Sí. Y la verdad es que es súper bien. Sí, 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 muy bien. Marcos muy majo. Y la verdad es que sí, sí, me ha estado muy a gusto. Sí, ha estado muy bien la experiencia con Marcos. Tiene, o sea, el hombre de las mil aficiones. Pero la verdad es que mola, mola bastante. Y nada, nos ha dejado a Punto de Calamelo para llegar al museo. Al museo. Y bueno, vamos a ver qué nos espera el museo. Sí, es que yo tengo muchas ganas hoy. Sí, mañana le genera muchas expectativas. Yo voy un poco reticente porque, no sé, a mi parte es que esta gente tiene demasiados museos, entre comillas. O sea, está bien tener museos, pero, joder, como que en... Sí, la verdad es que hemos visto que por la carretera hay como muchos ecomuseos y museos chiquititos. Está bien, pero, joder, no sé, hasta qué punto tiene que hacer. Bueno, este se supone que es sobre la vida en el Ártico. La forma de vivir en esta parte del planeta. Sí. Así que, no sé, a mí sí que me genera bastante interés. Así que, ahora os lo enseñamos cuando llegamos. Sí, a ver luego qué os parece, ¿eh? Si soy de mi parte o la de mi parte de Marina. Bienvenidos a Nanoc, el museo sobre la cultura ártica del planeta. Para situarnos, pues vamos a los países que forman esta zona del mundo. Pues es la parte norte de Alaska y Canadá, Groenlandia, las islas Svalbard, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia también, que se me olvidaba por ahí. Y luego toda la parte de Rusia y la zona de Siberia, incluido el polo norte. Bueno, pues en este museo está recogida toda la forma de vida de estas zonas y las distintas etnias que viven en estas zonas del planeta. Y la verdad es que la primera impresión es muy chulo el museo. Y entonces, pues por aquí, la primera parte que se visita es aquí la recepción y la parte del museo, donde encontramos explicación sobre las expediciones a estas zonas del planeta y información sobre la forma de vida de estas culturas. Pues hay ropas, herramientas, las armas que utilizan para cazar y demás. Y un poco la forma de vida. Nos lo ha explicado una guía y la verdad es que de 10, súper interesante. Y ahora aquí fuera, lo que está recreado es un poco las casas, sobre todo de la zona de Groenlandia. Y vamos a ir entrando en cada una de las casitas que hay, que se pueden visitar. Y, por ejemplo, aquí atrás hay una iglesia, que ahora iremos y ir viendo las diferentes cosas que hay, que ahora iremos descubriendo, sobre la vida en estas zonas del mundo. Bueno, pues esta de aquí es una copia de una casa de la zona norte de Groenlandia. Y vamos a entrar a ver cómo es. Chiquitita, modesta y, sobre todo, supongo que pequeña para calentarla fácilmente y por eso tan bajita. Bueno, pues esta iglesia de aquí es una copia de un pueblo de Groenlandia. Por una iglesia inuit, que está al norte de Groenlandia y que, hasta el momento, es la iglesia más al norte del mundo. Bueno, pues ya hemos comido. Y ahora mismo estamos por un archipiélago, que es una ruta donde se pasan varios puentes, que se llama la ruta de los siete puentes. Y la verdad es que está bastante chulo el día de hoy. Bueno, pues estamos en Coca-Cola, nuestro final de etapa de hoy. Hemos cogido agua, hemos comprado provisiones y nos dirigimos a un labú, en teoría, cerca de la ciudad. Que, por cierto, Coca-Cola, muy sin más, no nos ha gustado demasiado. Bueno, ya es bastante tarde y estamos a ver si, aquí con el GPS, llegamos al labú que teníamos fichado. Porque vivimos antes uno, pero, a ver, no estaba mal, pero estaba como demasiado cerca en un parque como si fuera el Retiro o la Casa de Campo en Madrid. Entonces, bueno, si no hubiera, si este no estuviera bien, hay otro un poco más lejos, a unos tres kilómetros, que sería otra opción. Bueno, pues seguimos buscando sitio, porque hemos llegado al labú que íbamos y era como en un parque así como muy ratonera y con un poco de, no sé. No, no nos ha gustado. Vamos a volver al primero, que está mejor y, aunque es un parque así como más grande, donde la gente estaba caminando y con sus perros. Cuando estábamos ahí parados, un señor nos preguntó que estábamos haciendo un viaje largo, tal, cual, que iba con sus perros y nos dijo que el sitio, vamos, que estaba bien ese sitio para acampar, que queríamos con la tierra. Sí, que había por el bosque, ese, muchos sitios para acampar, que no había ningún problema, que ahora que había un camping cerca, pero que si no queríamos para dentro del camping, que ahí estábamos. Sí, así que vamos a ir para allá, son las, casi las diez, nueve y media. Suerte que aquí, anochece, anochece un poco más tarde de lo normal. Pero vamos, que vamos a montar, sí, bueno, ahora, en otra época es siempre de noche. Pero vamos, que vamos a cenar y a montar la tienda con las últimas luces. Solo esperar que no haya nadie en el lagu y no nos tengamos que meter a buscar un sitio plano. Eh, bueno, si no, al lagu, vamos a montar y... Sí. De nuevo cambio de planes, al final vamos a ir al camping, porque hoy es viernes, no nos habíamos dado cuenta antes, eh, hay bastante gente por la calle, gente bebiendo en los parques, así que mejor al camping y no... En ciudades es verdad que, aunque sea Finlandia y es tranquilo y tal y cual, pero estas ciudades es bastante grandecilla. Y... y no, no... no nos ha... no nos ha molado. Aunque si hubiera, a lo mejor si fuera entre semana, pues quizás, pero no. Y para más Inri, estábamos subiendo una cuesta de Arenilla y, eh, José Luis no se le ha debido dar un golpe a la bici, o no se como vemos que bien que ha pasado. Y... Y se le ha enganchado el cambio en la... en el radio. Y suerte que ha parado, porque si no, se le habría roto la rueda trasera. Entonces, bueno, dice que no va muy fina. Que va mal y ahora, pues, vamos directamente al camping, lo intentamos arreglar allí, yo qué sé. ¿Eh? No tiene arreglo. No tiene arreglo, lo intentó. Sí. Llega. Llega. Puesto. üz madre. Gracias por ver el video.